Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de MegaIdea.net Bueno, en esta oportunidad les voy a enseñar a cómo editar esta linda invitación de 15 años. Está completamente editable en PowerPoint y lo mejor de todo es totalmente gratis. Bueno, para descargar este archivo les dejaré en la descripción de este video o en el primer comentario de este video. Ingresamos a la página o al link que les dejaré, nos vamos a esta opción que dice descargar muestra gratis. Le damos clic, seleccionamos la ruta donde vamos a descargar, en mi caso será el escritorio y le doy en guardar. Y automáticamente se comienza la descarga. Aquí ya tengo el archivo editable en PowerPoint. Lo único que tengo que hacer es abrir con doble clic izquierdo o clic derecho, abrir con PowerPoint. Espera un momento y aquí me sale una alerta que es vista protegida y tengo que darle clic donde dice habilitar edición. Le doy clic y automáticamente se convierte en un formato editable. Ahí puedo modificar el texto, la fecha, el lugar y la hora. Bueno, por ejemplo, voy a modificar, voy a colocar un ejemplo, voy a colocar un nombre y listo. El día también lo puedo modificar y también la hora. Una vez que hayan realizado el cambio, le dan en archivo guardar como. Guardar como, selecciono la ruta y le doy en formato JPG. Y listo, le doy solo esta y automáticamente se me guarda en el formato JPG. Esta es una imagen y la puedo enviar por WhatsApp o cualquier otra red social. También puedo guardar como PDF, le doy en archivo, guardar como. Selecciono la ruta y aquí donde me dice tipo le doy en PDF. Y le doy en guardar y se comienza a publicar de forma automática. Ahí como pueden ver, tengo ya la invitación. Vamos a darle al 100%. Y aquí está en PDF. Esta también la puedo enviar por WhatsApp o cualquier otra mensajería. Bueno, eso sería todo en cuanto a cómo modificar esta invitación. También lo pueden hacer del PowerPoint del celular. Obviamente tienen que instalar el PowerPoint en su celular. Ahí también les dejaré un video si lo desean hacer por el celular. Bueno, eso sería todo. No olviden de visitar nuestra página web megaidea.net. Donde subimos o compartimos archivos completamente gratis. Imágenes, PNGs y otras cosas más que te pueden servir para crear tus propias invitaciones. También nos dedicamos a la venta de videoinvitaciones. Ahí pueden acceder a las videoinvitaciones que tenemos. Por ejemplo, tenemos de 15 años. Van al buscador de aquí, escriben 15 años, video. Y tenemos a la venta una videoinvitación similar a esta. Esta de aquí. En video la pueden comprar. El costo es totalmente accesible. Es de 5 dólares. Pueden pagar por PayPal o con tarjeta de crédito. Aquí pueden ver la muestra de la invitación. Ahí pueden ver todo. Ahí lo pueden comprar. También está editable en PowerPoint. Pero esto lo tienen que editar con el PowerPoint del computador. Bueno, también tenemos nuestra otra página que es bonifiesta.com. Donde vendemos archivos editables para imprimir. Ahí pueden comprar archivos como libritos, cajitas y entre otras cosas. Si te dedicas a este negocio, puedes descargar todos estos archivos. Uniéndote a la membresía. Si deseas más información, le das clic donde dice membresía bonifiesta. Y ahí podrás encontrar más información. Bueno, eso sería todo. Nos vemos en otro próximo video. No olvides compartir este video y dejar tu comentario. De qué otra invitación te gustaría que realicemos. Bueno, nos vemos en otro próximo video. Hasta luego. Chao, chao. Chao. Chao.